En el norte de África se encuentra una de las ciudades romanas más bellas de este continente. En las montañas de Aurés, al noreste de Argelia, se encuentra Tingat. Esta ciudad fue fundada por el emperador Trajano en el año 100 después de Cristo. Uno de los aspectos que hace única a esta ciudad es que se puede observar el trazado hipodámico. Esto quiere decir que se ve la cuadrícula perfecta de la ciudad. Las manzanas son rectangulares y las calles están en ángulo recto. Este espacio por muchos siglos quedó en el olvido. En el año 1881, bajo las arenas del desierto de Argelia, fueron descubiertos los restos de aquella gloriosa ciudad. La UNESCO en el año de 1982 la declaró Patrimonio de la Humanidad. Los atractivos principales de Tingat son el Arco del Triunfo de 12 metros de altura. El anfiteatro y grandes columnas alrededor del sitio arqueológico. Una de las ciudades más cercanas al atractivo es Batna, a 30 kilómetros. Para Desde la U, Josie Guevara.